Hola, amiguitos, amiguitas. ¿Cómo les ha ido esta semana? Espero que bien, espero que mejor. Recuerden que estamos orando por todos los enfermos. En esta semana hay muchísimos contagios, la semana antepasada también. Y bueno, ¿qué nos toca hacer? Pues orar para que nuestros enfermos superen esta pandemia. Y nosotros, por supuesto, seguimos cuidándonos para que no caigamos enfermos. Nos seguimos cuidando y cuidando a los demás. Recuérdalo, ¿eh? Bueno. Muy bien, pues estamos en confinamiento, pero también estás en la escuela. A lo mejor te mandan trabajos en WhatsApp, a lo mejor te mandan clases virtuales, qué sé yo. Pero lo importante es que sigamos con nuestras responsabilidades. Jesús continúa con sus responsabilidades. Hoy escuchamos en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, versículos del 21 al 28, qué es lo que hace Jesús. Dos cosas. Predica con autoridad y la gente lo reconoce. Es decir, que cuando Jesús habla, no habla nada más por hablar, como a veces sucede en las redes sociales, ¿eh? En el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, que comentamos y comentamos y comentamos cosas, incluso sin saberlas. Jesús no. Jesús tiene autoridad. ¿Por qué? Porque lo que dice, lo sabe y dice la verdad. Segundo, estando él enseñando, precisamente en la sinagoga un sábado, aparece un hombre que está poseído por un espíritu inmundo. Yo sé que a lo mejor ustedes de repente han visto películas de terror. Saben cuando alguien está poseído por un espíritu inmundo. ¿Pero qué crees? En los tiempos de Jesús, primero hay que ver ciertas cosas, ¿eh? No son las películas de terror. Hay que ver que hay personas, seres humanos, que van llenándose de rencor el corazón, manteniendo como que estas situaciones de odios, de rencores, de tantas cosas en contra de las personas, de la vida, en contra de quien sea. Pues bueno, cuando eso sucede, tal parece que está poseído por un espíritu inmundo. Porque el rencor, el odio, la venganza no es de Dios. Segundo, también es importante saber que las enfermedades psicológicas, es decir, estas situaciones que hacen ver a las personas como locas y que hablan cosas feas y todo eso, también se decía que estaba poseído por un espíritu inmundo. Pero también no hay que dejar de lado que verdaderamente hay personas que coquetean con el mal y pueden ser poseídas, afligidas, personas acechadas por espíritus inmundos. Lo que haya sucedido, había un hombre así delante de Jesús. ¿Y qué crees que lo reconoce? Y le dice, ¿a qué has venido tú, Jesús, hijo de Dios? Lo reconoce. ¿Quién es Jesús? Pero Jesús inmediatamente lo increpa y le dice, cállate y sal de él. Y el espíritu lo obedece. Porque Dios es Dios. Jesús no se anda con medias tintas. Él ha venido a ser presente al reino de Dios. Y liberando a los oprimidos por el mal, liberándolo de las enfermedades de cualquier tipo, está haciendo presente el reino de Dios. Jesús está lleno de bondad y por eso realiza estas cosas. Nosotros también, queridos niños y niñas, no podemos dejarnos llenar por rencores, por odios, por tristezas, por depresiones. No. Dios nos da la capacidad de la alegría. Así que te invito para que también reconozcas, pero de otra manera, a Jesús, que es hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque él habla con la verdad. Porque él dice la verdad. Y además, porque actúa con la verdad. Por eso la gente decía, Jesús tiene una autoridad como la que no tienen los escribas. Así también nosotros. Ustedes también vean en sus papás la autoridad que viene de Dios. Y sus papás también tienen que hacer las cosas como Dios se lo manda. Es decir, con honestidad. De tal manera que si hacen todo para que la verdad salga a flote, están actuando como Jesús. Cuidado con ver esas películas de terror, queridos niños, porque entonces nos enmarañamos tanto la cabeza, pues que de repente ya no puedes dormir. Así las cosas no son. Tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en Jesús. Porque Él tiene autoridad para darnos la salud, para protegernos, para darnos la salvación. Pues confía en Él. Confía en Él, queridos niños y niñas. Y pues nos vemos la próxima semana. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.